En Twitter, la furia que carga Silvia Zuller contra Fátima Flores Al parecer ya se hartó Que Fátima Flores siga haciéndose millonaria a costa de las imitaciones Que siempre hace sobre Silvia Zuller La ex vedette no le gusta ni un poquito que Fátima Flores Gane dinero a expensas suyas Fátima Flores, todos sabemos quién es Es una gran capo cómica argentina Que imita a varias estrellas, no solamente a Silvia Zuller Que etiqueten, que rotulen, nada Absolutamente no, estoy con el señor Como Susana Jiménez, Moria Kazan, Mirta Legrand, Maric Zavalli, entre otras Funcionando pero quiero que funcione más a menudo Así que me encantaría ¿Cuáles serían las exigencias de Silvia Zuller para no denunciarla a Fátima Flores? La verdad es que todas las imitaciones de Fátima Flores Son muy bien recibidas por el público Porque ella es verdaderamente talentosa A quienes no le cae bien es a las personas que son imitadas ¡Adiós!